Eh, Martín, ¿qué vas a hacer ahora? Flexiones con los dedos ¿Cuántos dedos por mano? Dos ¿Dos dedos por mano? Dos dedos por manos ¿Tu presión de dedo o tu contigo? No ¿Presión de dedo es así? Con los dedos Silencio Ok, ok, silencio Con los dos dedos Ya ¿Por qué hago esto? Para demostrar que nada es imposible Que todo se puede en la vida Y que de alguna manera Simplemente hay que hacerlo Si te rompes, te vuelves a reconstruir Bien Y si te reconstruiste una vez Vas a poder hacerlo dos veces sucesivamente Volvamos Ya Que vuelva el comunismo ¿Cómo dice? No, no, ya Que vuelva el comunismo Ya, ya Estamos en un asadito aquí por si acaso Dale Póngale, póngale Cuenta Ya, yo cuento Y te animo aparte Wow Una Dos Tres Vamos, Martín Vamos, vamos Bien, hermano Tú podís Dale Tres Pero diez No, no No lo parís Hermano Tú podís más de treinta Tres Más de treinta Tres Treinta De treinta Tres Es lo mínimo que yo quiero acá Tres No, mucho Tres 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 Lo importante es que los límites, no hay límites, simplemente sigue persistiendo hasta el final, hasta que lo vayas, tu mente, si no controlas tu mente, tu mente te controla a ti, sigues consejo y llegarás hasta donde quieres llegar. Chau.